¡Suscríbete! Nunca sabes lo que puede suceder cuando juegas con las luces apagadas, siendo más de la medianoche, y, que sea un viernes 13. Esta, es mi historia, con Minecraft. Aparecí en un mundo alternativo. Lo primero que hice, fue conseguir madera para empezar a craftear mis herramientas de construcción, y así poder comenzar a crear mi casa. Traté de conseguir toda la madera que pude, para tener todos los materiales que necesitaba, sin que me faltase alguno. Lo segundo que hice, fue conseguir un buen lugar donde pueda construir mi casa. Lo bueno, es que estaba en un bosque. Era fácil de conseguir madera. Ya una vez, que tenía bastante madera, procedí a crear mi casa. Para craftear mis instrumentos de construcción. Principalmente, hice una mesa de crafteo. Después, hice unos palos para poder crear la picota de madera y así poder sacar la piedra. Por extrañas razones, encontré lana tirada en el suelo. Me pareció extraño, ya que no había ovejas en esos alrededores. Pero bueno, no le tomé importancia y procedí a buscar piedras. Lo bueno, es que no me costó encontrar piedra. Así que, saqué toda la piedra que pude, para poder crear mejores instrumentos. 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 Una vez, ya teniendo muchas piedras, procedí en crear rápidamente mi casa. Ya que, me di cuenta de que se estaba oscureciendo, y, empezarían a salir los monstruos. Aplausos. Aplausos. Malauries. Ya tenía mi casa lista. Un refugio seguro donde poder habitar tranquilamente, y, que poco a poco, la ampliaría y mejoraría muchas cosas. Pero, ocurrió algo que no me lo esperaba. Al menos vi que un nuevo jugador ha entrado a mi partida, me sentí confundido, ya que, estaba jugando en un jugador. No pude entender nada en ese momento. Pude capturar la imagen en un momento preciso donde vi a este extraño personaje. Este personaje, estaba oculto entre medio de los árboles. Desde ahí, observaba todos mis movimientos. Me armé de valor, y fui por la búsqueda de este personaje. Fui al lugar por donde lo vi. Pero, al llegar ahí, no lo encontré. Seguí buscando, pero no, tuve resultados. Se estaba haciendo de noche, así que procedí en regresar a mi casa, y, seguir esta búsqueda en la mañana. Pero, al regresar a mi casa, estaba destruida. Cada vez estaba más confundido, y no entendía que estaba pasando. El pedazo de lana tirada en el suelo, el extraño personaje que aparece en mi partida, y ahora mi casa destruida. ¿Quién será el responsable? ¿Quién será el responsable?